Estamos a todo ritmo, impresionante, estuvimos en el programa del Patán en la mañana sin límite y hoy fue una sorpresa porque me dijeron viene Xochitl y bueno y la tenemos acá Xochitl impresionante porque nos va a dar todas las primicias de mañana de lo que va a ser el show impresionante que viene a dar acá en Bus Evolución. Hola Xochitl. Bueno pues ahora sí que muy contenta, muy contenta de saludarlos aquí a mis amigos de Bus, ahora sí que me ha tocado estar en las diferentes etapas y la verdad o sea muy bonito público y muy bonito todo y pues tengo muy bonitas experiencias y recuerdos de aquí, de este lugar y de ustedes. Qué bueno Xochitl. ¿Cómo te trata Argentina cada vez que venís a dar show? Porque veo que explotas en todos los boliches y te vienen a ver chicas, chicos de todas las edades. Sí, la verdad ahora sí que es como una bendición yo creo, o sea lo que es la magia de la música y pues ahora sí que pues algo de haber por ahí, porque ahora sí que la verdad te digo soy afortunada desde siempre que he venido por aquí y siempre la gente trata de tener un recuerdo y pues qué más, o sea que asistiendo a los bailes. Contame un poco, qué sensación tenés cuando estás en el escenario de golpe, está toda la gente gritando, cantando tus temas, coreando tus temas cada vez que estás arriba de cada lugar, de cada boliche. Uy pues ahora sí que como siento como que esa respuesta pues como que no te la sé decir así porque yo siento que cuando estoy ahora sí que en el escenario y todo pues ya no soy yo, o sea somos como el público, como uno, ¿no? Somos como uno y pues ahora sí que está con esa fusión y pues ahora sí que yo de repente pues sí, antes de entrar y todo pues sí como que está un poco, dice bueno, ¿qué va a pasar? ¿no? Porque tú sabes las cosas en vivo, nunca hay controles así, no al 100%, ni de emociones, ¿no? Sí, pero pues ahora sí que ya sobre la marcha se va y pues ahora sí que es, es, yo me entrego, o sea completamente, o sea yo ya, yo no soy yo, o sea cuando estoy en el escenario. ¿Te transformás? Definitivamente. Qué bueno, contame un poco, ¿qué se viene dentro de poco? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sigue después de Argentina? Bueno, este, ahorita lo que sigue aquí, ahora que estamos en la Argentina, este, me da mucho gusto que independientemente de los bailes y todo, pues estamos haciendo difusión, que nunca lo había hecho casi, es raro, ¿no? ¿A qué bus sí, sí, siempre, no? Sí se ha hecho. En bus, claro, sí, siempre. Pero desde, yo como que no soy muy de entrevistas ni cosas de esas, o sea, a mí sí, a los escenarios sí lo he hecho, pero yo no soy mucho así de televisión o de así de, pero pues ahora sí que ahora sí ya me estoy un poquito aplicando de eso, ¿no? Porque ahora sí que este, es el mismo momento y la vida te lo pide, ¿no? Claro, pero está bueno porque la gente conoce qué es lo que pensás, qué es lo que sentís, qué es lo que te pasa en el escenario y eso está muy lindo y lo que vos querés transmitir también a veces porque, bueno, está bueno que te escuchen hablar y no solo cantar, sino que también conozcan a la persona. Sí, definitivamente. Y pues ahora sí que ahorita con las redes sociales, pues también hay más intercomunicación y pues sí, es increíble la magia de la tecnología, ¿no? O sea, de verdad, o sea, que ya no hay pretexto de nada, ¿no? Esta es una pregunta que le hago a todas las mujeres y esta te la voy a hacer, Xochitl. ¿Cómo te tratan los hombres argentinos? Pues dicen, uy, le gusta Xochitl, le gustan tus temas y también le gusta Xochitl, dice, qué linda mujer, Xochitl, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya sabes que, ¿cómo se llama? Es siempre la diplomacia, ¿no? Ahora sí que la música, te digo, la música te trae muchas cosas buenas. O sea, la música, como yo digo, o sea, no hay fronteras, no hay nada, o sea, ahí es un lenguaje, ¿no? Y pues obviamente que tiene su encanto y pues ahora sí que... Pero es eso, ¿no? Es un enamoramiento del artista. Yo estoy consciente de eso y no me despego del suelo en ese aspecto, ¿no? Tiene muchos enamorados argentinos, le digo Xochitl acá, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que, te digo, o sea, es del artista, ¿no? O sea, yo sí luego veo que compañeras y todo ahí de este... Pues ahora sí que digamos que se creen así mucho. No, no, o sea, yo estoy consciente de que es el artista y pues obviamente es una ilusión, ¿no? Es una cuestión así, ¿no? Linda esa ilusión que no se corte porque, bueno, es el sueño de todos y, bueno, venir a conocer a Xochitl y escuchar a cantar los que no la conocen, pero dudo que no la conozcan porque ya tiene una trayectoria muy importante de tantos éxitos, ¿no? Fíjate que me preguntaste hace rato, o sea, en cuanto a la música, pues sí, o sea, me ha actualizado, o sea, de hecho en los shows, o sea, siempre ha incluido canciones nuevas, por decirlo, ¿no? O diferentes de las clásicas, pero aún así, o sea, sí se han seguido metiendo canciones, o sea, en el gusto del público, de las nuevas, ¿no? Este, independientemente, y obviamente que va creciendo, va creciendo, porque no es lo mismo el disco, ahora sí que el show, ¿no? Es diferente. Ahora, ¿hay algún tema que te haya quedado pendiente, que digas, este tema no lo hice y lo debería hacer o me gustaría hacerlo? Bueno, lo que pasa es que en los shows, o sea, en vivo, a mí me gusta, y obviamente darle gusto a la gente, que es escuchar los clásicos, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues ahora sí que eso, lo que los trae acá. Pero también, o sea, de las cosas que se han hecho y que no conocen, por supuesto, y siempre ha sido así. Yo siento que es el plus que hace que, pues ahora sí, que Xochitl siga vigente, ¿no? Impresionante, Xochitl. La verdad, te agradezco muchísimo esta entrevista. Y bueno, mañana vas a estar acá en el escenario de bus. Este boliche va a estar lleno, explotando, esperándote a vos. Así que la verdad que te felicito por esto. No, al contrario, o sea, te agradezco, Cris, este tiempo. Y pues ahora sí que, amigos, o sea, desde aquí los espero, los esperamos todos, el equipo de bus, a Bus Evolución, ahora, aquí en el baile de mañana, mañana aquí con los músicos, con la banda en vivo y con todo el equipo. Y pues créanme que, a pesar de que, digamos que son las mismas canciones que conocen y todo, hay cosas nuevas, muchas sorpresas y sobre todo lo más importante de este, que ustedes, o sea, lo sientan y lo compartamos acá juntos. Te queremos todo, Xochitl. Él mata, hace posible todo esto, acá en Bus Evolución. No se lo pierdan, mañana Xochitl en vivo y vamos a estar con las cámaras de A Todo Ritmo, acá acompañándola a la genia diosa tropical, la verdad, impresionante. Te agradezco muchísimo. Gracias, gracias. Seguro que sí. Chau. 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 Chau.